La finalidad de tales faenas busca mejorar la confiabilidad de algunos de sus principales componentes, recuperar la potencia disponible básica del bloque mediante la sustitución de un intercambiador de calor para beneficiar sus indicadores técnico-económicos, la caldera y los transformadores. Toman parte en esta tarea de gran exigencia científica y técnica el personal de la empresa de mantenimiento a centrales eléctricas de los propios talleres de la Carlos Manuel de Céspedes, el Micons, las empresas de servicios técnicos de Cienfuegos y la de automatización de tecnología de la información en Villa Clara. Según lo informado por el ingeniero Fidel Alejandro Rodríguez Más, director de mantenimiento de la referida entidad, el país está preparado para asumir trabajos de una envergadura como los ejecutados aquí, sin afectaciones para la economía nacional ni el sector doméstico. De acuerdo con el directivo, la ruta crítica, que es la turbina, se encuentra al día y hasta el momento no hay amenaza capaz de poner en peligro el cumplimiento del cronograma acordado. A partir de su entrada en servicio en el mes de agosto, esta unidad generadora, la número 4, será la encargada del suministro confiable de la energía en el centro del país durante el próximo año y hasta la posterior parada por mantenimiento planificado brindará la imprescindible energía eléctrica para el sector económico y doméstico. Concluye el semanario que la fuerza técnica vinculada a estos quehaceres está garantizada. En ella figura una cantidad superior a los 40 jóvenes pertenecientes a la empresa, quienes constituyen el relevo lógico para sostener los logros de la termoeléctrica durante los más de 30 años como vanguardia nacional. Jan Zulier García, Notisur.